oye pues como ustedes saben me gusta siempre hacer retos en lo que estoy haciendo nuevo mi estudio y esto no va a ser la diferencia como ustedes saben estoy esperando varias cositas que me iban a llegar y una de ellas que me llegó es esto que está aquí que es esto que está aquí pues como dice el nombre grillos completos rostizados y eso es lo que voy a estar probando el día de hoy ya que lo voy a poner en challenge próximamente en mi estudio para los invitados y como siempre he dicho no voy a poner nada que yo no pruebe primero pero esto lo vas a ver después del intro oye como ustedes saben siempre han dicho que los grillos están aquí me llegó hoy está abierto porque quiso leerlo los grillos es una fuente bien alta de proteínas dicen que es saludable etcétera yo voy a empezar por antes de probarlo de ver su olor realmente huele un poco es como como digamos un poco tipo maní es rostizado no sé si sabe igual es el grillo lo voy a estar enseñando ya mismo voy a probar hoy voy a estar haciendo el reto del grillo para yo probarlo porque de yo probarlo ya cualquiera podría probarlo estoy en mi estudio este challenge obviamente es para demostrar que si yo lo pude comer igual que dice el challenge de la jelly bean que está en mi canal de youtube si no has pasado por mi canal de youtube está viendo esto en facebook dale para mi canal de youtube y xpr si estás en mi canal de youtube suscríbete y activa la campanita que vengo con más cosas vengo con más contenido pero hoy voy a estar probando lo que será el grillo así que no voy a dar muchas especificaciones técnicas para hacer esto muy largo pero vamos a ver qué tal se ve de cerca el grillo ya elegí mi grillo lo voy a estar acercando a la cámara realmente va a ver un poco mi mano temblando porque es algo un poco asqueroso un grillo completo obviamente voy a comerlo ahora y quería enseñarlo tiene su cabecita tiene todo se ve bien nasty al tocarlo en la funda es asqueroso la sensación esto es lo más asqueroso que voy a hacer desde que empecé a hacer estas porquerías de challenge y cosas desde mi estudio así que te voy a enseñar aquí tomás que tengo agua en mano porque no sé cómo voy a reaccionar nunca he comido esto realmente se siente asqueroso pero lo voy a hacer así que quería mostrar agua en mano porque este challenge puede ser un poco nasty pero si yo lo hago creo que cualquiera lo puede hacer así que chequeate ya tengo aquí otra vez en la mano como pueden ver no estoy mintiendo es un grillo entero estoy nervioso realmente me da asco esto no sé si lo pueda comer pero ahí está la cámara grabando el contenido va a un buche de agua primero obviamente estoy nervioso gente estoy nervioso realmente nunca he hecho algo así podré comer me grillo o no podré comer me grillo fuerte está difícil es que es que es nasty de verdad es nasty pero vamos ya es asqueroso el sabor no es tan malo no no sabe como cuando te estoy masticando estoy masticando aún eso es badito realmente ya se fue el grillo realmente que son los malos dios mío no voy a cortar el vídeo quiero que esto se quede completo así que va a ser el tramo más largo de la editación para que sepas no es tan malo se siente asqueroso porque la mente te juega la broma sabe como como cuando muertes sabe las semillitas de girasol cuando tú muerdes la cáscara la maderita como en eso sabe realmente no tiene un sabor un poco insípido como morder un pedacito de madera asqueroso mi gente pero si yo pude los demás pueden así que recuerda pasar por mi canal de youtube si estás viendo esto en alguna de mis otras redes sígueme en mis redes en facebook a djkrispr en instagram dj reyta bajo kris reyta bajo 06 asimismo en tiktok dj reyta bajo kris reyta bajo 06 y obviamente tiene instagram y en youtube djkrispr este contenido va para youtube como contenido exclusivo lo voy a hacer a mis redes para que los invitados vean que según yo pude hacer challenge del grillo que aún tengo un poco de sabor a madera en la boca lo puede hacer cualquiera no pensé ni nunca me vi comiéndome un grillo así que te lo dejo ahí así que te lo dejo ahí